Al principio los cuerpos eran enterrados en los patios de las casas para estar más cerca de sus familias, después del siglo XVI se empieza a sacralizar la relación con el difunto y se le aleja de todos los espacios donde se realizan actividades sociales. El lugar escogido para disponer los muertos a partir de la instauración de la colonia es el atrio de las iglesias, que representaba un lugar simbólico del descanso y salvación de las almas. En el caso de Bogotá se conoce que el 6 de enero de 1555 se bendijo el primer cementerio que tuvo la ciudad añadido a las puertas de la catedral. No obstante, la relación que se encontró entre los malos olores al interior de las iglesias a causa de la descomposición de los cuerpos y las epidemias de viruela y cólera, llevó a que Carlos III expidiera la Real Cédula del 3 de abril de 1787, en la cual se prohibía la inhumación de cuerpos en las iglesias o entornos inmediatos a los pueblos. Por lo tanto, el primer campo santo del que vamos a hablar es del cementerio de Occidente. El lugar indicado para realizar el cementerio fue en los antiguos ejidos a las afueras de la ciudad, específicamente al costado sur de la antigua Alameda que comunicaba Santa Fe con Fontibón y al puerto del Magdalena. Se pensaba que podría llegar a albergar hasta un total de 2.320 cuerpos. El 30 de noviembre de 1793 finalmente se bendijo el cementerio, con la finalidad de albergar a las personas que habían fallecido en el Hospital San Juan de Dios. Al parecer este campo santo como es llamado en el plano levantado en 1810 por Vicente Talledo y Rivera, únicamente era un espacio delimitado por unas tapias en las que su interior se inhumaban los cuerpos sin ningún orden, durante el tiempo que existió fue conocido como el cementerio de La Pepita. Está ubicado al occidente de la hoy Plaza de España, que entonces hacía parte de los ejidos de la ciudad, entre las calles E10 y 12 y las carreras 22 y 26. Luego se inauguró el cementerio central dejando en desuso el cementerio de Occidente y dando paso a la tardía urbanización de dicho predio. En la década de los años 30 se aprueba la licencia para construir el barrio La Pepita, donde anteriormente existió el cementerio. El segundo cementerio del que vamos a hablar son las tapias de Pilatos. Según un artículo del periódico El Tiempo, las tapias de Pilatos se localizaban en el sureste de la ciudad, en un antiguo chircal derruido y abandonado en el cual se enterraban en tiempos de la colonia los desesperados, ateos y judíos. El sitio donde se hallaba el cementerio era llamado El Llano de la Mosca debido a que el dueño de dichos terrenos quería abonar la tierra y permitió que los vecinos arrojaran la basura allí, desatando nubes de moscas que terminaron dándole nombre al lugar. Además, en El Llano de la Mosca fueron encontradas tumbas muiscas. Algo que no es de extrañar entre los españoles es que se usaran sitios sagrados de los antiguos habitantes precolombinos para imponer las creencias católicas o declarar dichos lugares como impuros o malditos. Años después se registró en un escrito lo siguiente, el arquitecto Nicolás León quiso reconstruir nuevamente la capilla de Guadalupe, pero en esta ocasión no en la cuspide sino en una de las estribaciones. La obra se comenzó con entusiasmo y adelantó rápidamente, pero no hemos podido averiguar si la construcción se derrumbó por cuarta vez o si se desistió de continuarla. El hecho es que en la mitad del cerro de Guadalupe se distingue claramente un arco de ladrillo y unas paredes de cal y canto que la casi totalidad de los bogotanos hemos visitado. Algunas personas denominan esas ruinas las tapias de Pilato, recordando posiblemente unos viejos muros que hubo en la parte oriental de la ciudad, cerca del Llano de la Mosca, donde en tiempos coloniales se daba sepultura a los desgraciados que se quitaban la vida y a los impenitentes. Según esta información recopilada, las tapias de Pilato se encontraban en el Llano de la Mosca, por lo tanto, no pueden ser el mismo lugar de las fotos. Teniendo en cuenta lo siguiente registrado en otro artículo del tiempo de 1930. A esas ruinas de cal y canto que existen sobre uno de nuestros cerros, llaman muchas gentes las tapias de Pilatos, y suele también decirse en libros y en periódicos, en estos días el semanario Cromos publicó un bello grabado de tal sitio denominándolo con ese nombre. Pero en realidad aquellos viejos muros no son las tapias de Pilato sino Guadalupe Viejo. Allí fue una de las primeras construcciones del templo, el cual destruido en un terremoto se levantó luego en más en esta cumbre. Raro se nos hacía cuando oíamos llamar con ese nombre aquellos escombros, el que se llevaran hasta la cima de un alto monte tales cadáveres. Supimos luego investigando con ancianos que conocieron las famosas tapias, que ellas no estaban situadas en recóndito sitio, sino a un lado de la iglesia de Belén. Hemos hallado además indicación sobre esto en una tradición escrita por el señor Torres Torrente, allí dice que las mencionadas tapias quedaban en una colina al sureste del pequeño templo de Belén. Meardo Rivas también habla así sobre el lóbrego sitio en uno de sus escritos. En Bogotá ese lugar lo llaman las tapias de Pilatos, está situado en un rincón entre las breñas de uno de los altos cerros que coronan la ciudad, no tiene ni un árbol, ni una planta, y hay en él, el resto de un edificio que nadie sabe quién edifico y que el tiempo ha respetado. Este lugar lo señalan de lejos los niños cuando van a bañarse a los Lachis, las lavanderas a quienes sorprende la noche, pasan por cerca del rezando, y el vulgo refiere cosas extraordinarias que allí pasan. Aunque el autor no dice el lugar exacto del cementerio y dice que está entre las breñas, puede ser en las faldas y no en una cúspide. Otro autor que hace mención a dicho sitio es el el doctor Ibáñez, escritor de las crónicas de Bogotá. Desde lejanos tiempos coloniales hasta el año 1861, se enterraban los cuerpos de los inmolados en la falda de una colina agreste e inhabitable que se levantaba al nordeste del viejo barrio de la catedral. Allí había existido un Tejar cuyas ruinas adquiridas por el ayuntamiento recibieron el nombre de las tapias de Pilatos. Ibáñez indica también que estaba en la parte baja y no en la parte alta del cerro. Pero tiene un error al decir nordeste en lugar de sureste. En el atlas histórico de Bogotá se ubican las tapias de Pilatos en la diagonal existente en la parte de arriba de la iglesia de Belén, pero yo tengo mis dudas de esta ubicación debido a que es una vía existente desde hace muchos años al parecer ya urbanizado. Para mí las tapias de Pilatos se localizaban en el parque donde hoy se encuentra el Cay de Lourdes. Es una parte relativamente plana como dicen los autores y además son terrenos públicos. Es muy poco común que un terreno público termine siendo construido. Por lo tanto, tiene más sentido que sea en la zona del parque o en los terrenos del acueducto de Bogotá donde hoy en día hay un tanque y otros equipamientos. Como ya varios autores consultados han dicho, las ruinas de las fotos corresponden a las ruinas de una de las iglesias de Guadalupe. ¿Pero dónde se encontraban? Por el punto de vista del Cerro Aguanoso se puede decir que está a medio camino de la cima del cerro. Recorriendo un poco el camino a Guadalupe tengo dos lugares donde probablemente se encuentren. El primer lugar corresponde a una zona plana donde hoy en día hay algún equipamiento del acueducto. La segunda localización probable es en esta zona. Las vistas son muy similares a las de las fotos antiguas. Como vemos al parecer tiene acceso desde la vía principal, es medianamente plana y hoy existe un tipo de edificio allí. ¿Serán las ruinas? Si el video tiene el apoyo y dan me gustaremos una visita al sitio para comprobar que existe hoy en día en ese lugar. ¿Qué opinas de los cementerios antiguos de la ciudad?